salió con karol g y se considera ser el sucesor de daddy yankee estas son 10 cosas que no sabías de anuel doble a número 1 sus nombres su nombre real es emanuel gazmey santiago nació el 27 de noviembre de 1992 en carolina puerto rico proviene de una familia de clase media alta es hijo de nilda santiago y josé gazmey quien fue músico y vicepresidente de sony music en puerto rico mide 1 metro 72 centímetros de estatura número 2 fue gordo todos conocemos a anuel doble a con su contextura delgada sin embargo no siempre fue así ya que el joven artista cuando tenía 17 años pesaba el doble de lo que pesa actualmente en la vida no hay imposible si existe fuerza de voluntad número 3 fue buen estudiante todos nos imaginamos que anuel doble a viene de un duro pasado donde le tocó estudiar en una escuela pública donde se vivía la realidad de las calles pero la verdad no es así anuel estudió en el colegio privado maría auxiliadora de carolina en donde se destacaba con altas calificaciones si no fuera músico hubiera optado por ser abogado o un buen administrador de empresas número 4 estuvo preso fue declarado culpable de posesión ilegal de armas de fuego estuvo preso 30 meses luego de cumplir su sentencia tiene que pasar tres años en libertad supervisada y debe realizar 300 horas de labor comunitaria no hay sufrimiento que dure una vida eterna expresó a través de redes sociales además acotó que su peor miedo era que su hijo de tres años pensara que lo había abandonado número 5 temas censurados sus temas son censurados en las radios fm ya que son canciones que tienen lenguaje explícito y fuerte la única que puede sonar es el tema sola una versión en la que modificaron para que pueda ser escuchada en las estaciones de radio fm consideras que las canciones de anuel doble a son fuertes número 6 grabó sus temas vía telefónica a pesar de estar en prisión anuel doble a no tuvo problemas para seguir creando y grabando sus canciones pues lo hacía vía telefónica como se ve en youtube y otras plataformas que utiliza ayer y ayer 2 fue lanzada y grabada en prisión pues cuenta con la colaboración de j balvin y nikki yang número 7 real hasta la muerte es un disco que fue lanzado horas antes de abandonar la cárcel es el nombre de su primer sencillo que se lanzó el 17 de julio de 2018 bajo el sello discográfico real hasta la muerte el disco cuenta con 12 sencillos y cuenta con colaboraciones de artistas del género urbano como osuna yengo flow zion y wisin mucha gente se siente identificada con esta frase y prácticamente anuel doble a es real hasta la muerte número 8 disco de platino gracias a las altas ventas de su tema ayer el cual fue grabado bajo la producción de dj nelson recibió un disco de platino certificado por la ría anuel mencionó me siento bien agradecido con mis fanáticos y con la gente que me apoya y no se han olvidado de mí gracias a ustedes tengo el privilegio de recibir mi primer disco de platino estando en prisión todavía este premio se lo dedico a mi hijo y a ustedes que escuchan mi música y soy real hasta la muerte número 9 sus fanáticos más allá de los millones de seguidores que poseen las redes sociales el trapero cuando estaba en la cárcel tuvo un movimiento que utilizó el hashtag fría noel quienes reunieron a muchas personas frente a la cárcel para manifestar la inconformidad de su detención y a pedir indulto como vemos sus fans los siguen y son capaces de dar la vida por el número 10 parejas su vida amorosa es tema de controversia se lo ha relacionado con muchas mujeres y hasta con karol g estos se conocieron en persona mientras filmaban el vídeo culpables y sorprendieron con fotos candentes detrás de escena desde entonces ambos artistas han estado enviando mensajes en público especialmente en twitter e instagram el amor de mi vida escribió anuel mientras que karol g respondió me enredé en tu piel al parecer entre estos dos existe algo más que una amistad crees que existe algún tipo de relación amorosa entre anuel y karol g cuál es tu canción favorita de anuel doble a suscríbete y activa la campanita y recibe corazones y 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